Buenas noches, aquí estamos de nuevo en Anas 8.45 con Carmen Ortiz. En esta oportunidad tenemos un gran problema que vamos a abordar y es el de las extorsiones. Los mercados se están quedando vacíos, el mercado de La Palmita es un ejemplo de estos. También tenemos colonias enteras que están emigrando a causa de que las extorsiones se están tornando insoportables. ¿Qué es lo que puede hacerse? ¿Cuáles son las soluciones creativas? En este segmento vamos a platicar en primer lugar con Gustavo Ovalle, quien es auxiliar de la PDH. Gustavo Ovalle nos atenderá por la vía telefónica. Y aquí en el estudio, junto a Carmen Ortiz, tenemos a Jorge Gramajo y a Mario Bozos, ambos son expertos consultores en seguridad. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Mario. Y muy buenas noches, Gustavo, en la línea. Comenzamos, Carmen. Comenzamos. Si yo quisiera iniciar con el licenciado Ovalle de la Procuraduría de Derechos Humanos. Él entiendo, conoce de cerca qué es lo que está sucediendo exactamente en Chinautla. Parece, como sacado de una película de terror, el hecho de que ya hay un mercado fantasma, como le titulaba hoy el diario digital Nómada, al mercado ubicado en el barrio Santa Faz, en Chinautla. Prácticamente ha sido ya clausurado. Eso sin hablar también de varios barrios en donde las personas, los propietarios, han dejado completamente abandonadas sus viviendas. ¿Podría contarnos, licenciado Ovalle, qué es lo que está sucediendo? Sí, muchas gracias, Carmen. Y a Carmen Ortiz, Gustavo Verganza, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder plantear la situación desde la perspectiva de los derechos humanos. Para nosotros como institución es muy, pero muy preocupante la situación que se está dando en los mercados. Sin embargo, hemos tenido pláticas con la señora alcaldesa, autoridades del municipio de Chinautla. La preocupación es bastante grande. Esto se ha dado en virtud de las múltiples extorsiones de que han sido objeto. Y lo más, digamos, preocupante es que los vecinos realmente, digamos, vendedores de los mercados, los conocen los extorsionistas. Entonces, ellos dicen que no pueden estar en sus puestos de venta porque definitivamente al salir de estos puestos, al llegar a su casa, pues pueden ser objeto de cualquier acto delictivo. Gustavo, una pregunta. En el caso, hemos hablado ahorita en el caso del mercado Santa Faz, ¿pero también hay problemas con el transporte? Sí, efectivamente. Ellos son también sujetos de extorsiones, ¿verdad? Definitivamente todo el transporte, los mercados y aún algunos establecimientos educativos, ¿verdad? Como ustedes es de su conocimiento, recientemente se dio la clausura de un colegio que se encontraba frente al mercado de Jocotales. Esto porque fue aprobado por el Ministerio de Educación a través de un acuerdo ministerial, ya que, pues, había temor, digamos, de parte de las autoridades del colegio y tuvieron que hacer las solicitudes ante las autoridades competentes para poder clausurar el ciclo. Aún nosotros, pues, sabemos perfectamente que se está violentando el derecho humano a la educación de ellos, pero también entendemos que es mucho más, aún más preocupante el derecho a la vida de todos estos jóvenes y de sus padres de familia que iban a recoger a los niños. ¿Y qué acciones ha visto usted, licenciado Valle, se han tomado por parte de la comisaría respectiva, incluso de la misma alcaldía del lugar? Sí, efectivamente, fíjese que yo le propuse recientemente a la señora alcaldesa que pudiéramos, digamos, instalar una mesa técnica de seguridad en la cual se involucraría a la Fiscalía de Delitos contra las Extorsiones, a la Policía Nacional Civil, obviamente también al señor Ministro de Gobernación. Ella, pues, está muy anuente a esto. Sin embargo, hay mucha, pero mucha, mucha preocupación con esta situación. Y sí, la manifestación de la señora alcaldesa, pues, se me ha manifestado que hasta dos concejales de la municipalidad están sujetos a, digamos, a extorsiones, están siendo extorsionados en este momento. De parte de la municipalidad hay bastante preocupación y sí, definitivamente, sabemos que esto, pues, debiera ser resuelto por el Estado, ya que es quien le corresponde garantizar la seguridad de la ciudadanía. Pasemos ahora a nuestros invitados en el estudio. Jorge Gramajo, ¿qué podemos hacer en este caso? Es decir, se ha intentado, en primer lugar, interceptar los teléfonos celulares en las cárceles, se ha intentado también trabajos de prevención de la violencia en las colonias, pero parece que todo esto está fallando. Sí, bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Yo creo que es bien importante que, primero, las autoridades comprendan de que las políticas que han aplicado, los planes de seguridad que han aplicado no han funcionado, han tenido algunos resultados positivos, pero necesitamos algo más trascendental para el tema de la seguridad. Y con esto es porque muchas veces las autoridades han pensado en lo políticamente correcto, que únicamente es precisamente hacer capturas, llenar las cárceles, y no se está pensando en lo socialmente correcto, que es, en verdad, tener un plan de Estado, una política de Estado, en la cual se pueda pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Algo que me parece muy apropiado, precisamente, del viceministro de Prevención de la Violencia, Axel Romero, es de que él cuando ingresa dice, señores, ya vamos a dejar de socializar la política de prevención de la violencia y vamos a empezar a ejecutarla. Porque aquí únicamente se inauguran políticas, se inauguran programas de gobierno, pero no se está dando el seguimiento, ni siquiera la evaluación de los resultados que se está teniendo con esto. ¿Medidas específicas de acciones para sociales? Lo primero es la Policía Nacional Civil tiene que comprender que ha perdido la confianza de la ciudadanía y esa confianza la tienen que empezar a recuperar por medio de dar resultados, pero también de ese acercamiento con la población. Segundo, entender que las autoridades no solamente se pueden escudar de que si no hay denuncia no pueden investigar. Simplemente, si nosotros ya tenemos información de que están sucediendo casos en este tema de extorsiones, ¿por qué no se empieza a investigar y se pueden realizar capturas en tema flagrancia? Tercero, que exista en verdad una relación interinstitucional e intrainstitucional, porque muchas veces no se tiene esa comunicación dentro de los diferentes ministerios e incluso dentro de las mismas dependencias del Ministerio de Gobernación, entonces no hay en verdad un plan transversal, sistema penitenciario, Viceministerio de Seguridad, Viceministerio de Prevención de la Violencia, y es donde tenemos que involucrarnos. Y cuarto, yo creo que es importante que la ciudadanía se involucre en estos temas, y cuando me refiero a involucrar eso en un apoyo a la par de las autoridades, sin ellos tomar temas de seguridad propia, sino de venir y en verdad apoyar a las autoridades por medio de la denuncia. Incluso hoy existen programas también de denuncia anónima, pero la sociedad no las está utilizando tampoco. Es el miedo que nos tiene paralizados, pero yo quisiera preguntarle al licenciado Bozos, este día, por ejemplo, se hablaba de una alerta máxima por la seguridad, la integridad de la fiscal general, y se le ha redoblado la seguridad, está muy bien, ella está realizando una labor importantísima en el país, pero aquí hay miles o tal vez millones de guatemaltecos que viven en el día a día en una situación de alerta máxima, y otros posiblemente de ultra alerta máxima, si consideramos las zonas rojas en donde viven. Las personas quieren soluciones para hoy y no para mañana. ¿Qué es lo que está fallando? Grandes operativos por parte del Ministerio de Gobernación, en donde se han capturado más de 100 pandilleros vinculados a extorsiones, y parece ser que se sigue perdiendo el control, porque no hay proporción entre las medidas que se impulsan desde el Ministerio y la situación social que estamos viviendo en el país. Buenas noches. Agradecido con ustedes por la invitación, y me llama grandiosamente la atención, digamos, el eslogan que le colocan ustedes a este programa, cómo prevenir y combatir la extorsión. En Guatemala, prácticamente el elemento débil que se tiene es el tema de la prevención. Y no se puede prevenir lo que no se conoce. En Guatemala ya hay lección aprendida sobre el fenómeno extorsivo. Entonces, y secundando a lo que decía Jorge, hay necesidad de articular el esfuerzo ciudadano, porque no se puede hablar de institucionalidad si no se considera el esfuerzo ciudadano. Dentro de varios proyectos en el tema de prevención, ahí hay varias iniciativas que tienen que salirse de la gaveta y poder, digamos, darle la importancia necesaria para poder, digamos, socializar. Y, digamos, ustedes como los medios, tienen un papel muy importante. O sea, un papel muy importante porque se ha sobredimensionado el fenómeno extorsivo. Y usted muy bien lo dice, de que no se puede, digamos, vivir en las colonias que los tienen atemorizados las pandillas, el fenómeno extorsivo. Muchas personas han abandonado sus viviendas y estas ahora están en poder de las pandillas. Y prácticamente, pero digamos que el fenómeno extorsivo ahorita ha ampliado sus vertientes. Se ha ampliado sus vertientes. O sea, ahora ya no es clásico nada más de una extorsión exclusiva a la pandilla. Ahora en Guatemala, pues, ya existen muchos oportunistas, pues, muchos oportunistas que se aprovechan, digamos, de la sobrevictimización de las personas y, digamos, caen dentro de esa psicosis social que se vive. Son víctimas sustancialmente en un primer contacto. O sea, digamos, usted nos está diciendo que ya no es solamente parte del clima en organizado como las pandillas, como la salvatrucha o la 18, sino que ahora incluso hay personas que no pertenecen a ningún grupo y que se aprovechan de esa situación. Eso es lo que se sostiene y ese es el resultado de las apreciaciones puramente de los análisis casuísticos que se han tenido, de toda la lección aprendida que se han tenido, digamos, en los procedimientos. Entonces, el proceso de investigación, los procesos de análisis de inteligencia que hay en Guatemala, y usted también lo ha dicho, son impactantes, los operativos de impacto se han hecho. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, esa sobredimensión que se le da a los grupos tradicionales que han cometido eso, entonces, en el pensar del guatemalteco solo se sabe que es la pandilla. Pero no, ahora existe una vertiente más que es el oportunista. Ahora, independientemente de pandilla u oportunista, quiero volver con el licenciado Valle. Ustedes en la Procuraduría tienen información sobre, realmente, este fenómeno de las extorsiones está mejorando en el país ahora que se han habilitado líneas de denuncias, si han habido otro tipo de esfuerzos, o más bien es algo que está aumentando. ¿Es solamente percepción de que está aumentando, licenciado Valle? Efectivamente, mire, la preocupación de la institución es el crecimiento, realmente, de los hechos delictivos. Y, definitivamente, lo mencionaban los analistas en seguridad. Por ejemplo, hay gente oportunista, porque nos comentaban en algunos establecimientos educativos que llegan jóvenes y solo se levantan la camisa y muestran el arma. Y, de esta manera, están extorsionando a los jóvenes de los establecimientos educativos, donde les piden una cantidad de 15, 20 quetzales solo por enseñarles un arma. O sea, que este temor, este miedo que está viviendo la población, sinceramente, me comentaba la señora alcaldesa de que ellos tenían planificado, dice, cerrar algunas calles y que no circularan vehículos. Pero me dice, de nada sirve esto, estas medidas, si definitivamente los extorsionistas conocen las casas de las personas que venden en los mercados. O sea, esta situación, Carmen y Gustavo, es una situación bien grave, lamentable, muy preocupante para la institución. Y sabemos desde hace mucho tiempo que se planifican todas estas cosas desde las cárceles. Sinceramente, eso creo que es la preocupación mayor de cualquier persona. Y muy bien decían los analistas también que ya estamos cansados de estadísticas, de números, de indicadores. Creo que la población hoy por hoy está requiriendo acciones inmediatas de parte de quien le corresponde, que sería la Policía Nacional Civil, brindar la seguridad. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. Y, por favor, no se vaya. Que vamos a volver después con qué es lo que dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Participe, por favor. Estamos en a las 8.45. Un momentito y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.